Que bello es tenerte y llenarte de besos Que linda tu risa y tu cuerpo perfecto Es tan especial un amor ideal que me llena por dentro Te agradezco cada momento mi vida Detienes el tiempo porque tan sencilla y tan natural Tus ganas de besarme dejan sin salida ¿Para qué busco a alguien más? Si en ti yo puedo encontrar Amor incondicional Eso es lo que tú me das Mi vida eres tú Me iluminaste en un rayo de luz Ahora que te tengo conmigo ya no hay más espacios dentro de mi corazón Siempre hay solución para arreglarnos haciendo el amor Ya no hay más barreras desde que te enamoré Que me entiendes a la perfección Mi vida eres tú Mi vida eres tú y nadie más Así suena Mirlán García, mi amor ¿Para qué busco a alguien más? Si en ti yo puedo encontrar Si en ti yo puedo encontrar Amor incondicional Amor incondicional Eso es lo que tú me das Amor incondicional Mi vida eres tú Mi vida eres tú Me iluminaste en un rayo de luz Ahora que te tengo conmigo ya no hay más espacios dentro de mi corazón Siempre hay solución para arreglarnos haciendo el amor Ya no hay más barreras desde que te enamoré Me entiendes a la perfección Mi vida eres tú Cuando cruzamos miradas Ni por la mente me pasaba Enamorarme así de ti Con este sentimiento De estar contigo de primavera hasta invierno Pero se fui haciendo vicio Estaba triste si no era contigo Me sentí enfermo y era cada vez más negativo Únicamente quería pasar el tiempo contigo Cuando dijiste no puedo Me aferrer Y te enamoré Y hoy somos uno mismo Y cambió mi suerte Cuando dejo que la besara No dijo nada Solo sonrió Fueron tantos besos sin ninguna palabra No asimilaban la realidad Nada más ¿Para qué te digo lo que siento? Si puedo cantar lo exacto como dice mi canción Me salvaste Eres mi privilegio Se me irías a todo el cuerpo Si cerca escucho tu voz ¿Para qué te digo que te quiero? Tú mi verdadero amor Más para que sepa chiquitita Irla García Y cambió mi suerte Cuando dejo que la besara No dijo nada No dijo nada Solo sonrió Pero tantos besos sin ninguna palabra No asimilaban la realidad Nada más Nada más ¿Para qué te digo lo que siento? Si puedo cantar lo exacto como dice mi canción Me salvaste Eres mi privilegio Se me irías a todo el cuerpo Si cerca escucho tu voz Más para que te digo que te quiero Tú mi verdadero amor Más para que te digo lo exacto como dice mi canción Más para que te digo lo exacto como dice mi canción Estoy desesperado por saber si en realidad lo amas a él O quieres estar conmigo O a lo mejor el tío ofreció un mundo mejor De materia dispuesta Y yo mis sueños locos no cumplido Quisieras que dijera Que muero por dentro cariño Pero la verdad No sé si ignorarlo A lo que voy es que en mi alma no hay rencor Y a pesar de este gran dolor Que has pegado en mi corazón No negaré que me doliera Y si falleas me lo saber Y un gran favor No andes diciendo Que me quieres con la gente Pa' que diga Y luego yo me enteré Quisieras que dijera Que muero por dentro cariño Pero la verdad No sé si ignorarlo A lo que voy es que en mi alma no hay rencor Y a pesar de este gran dolor Que has dejado en mi corazón No negaré que me doliera Y si falleas me lo saber Y un gran favor No andes diciendo Que me quieres con la gente Pa' que diga Y luego yo me enteré Quisieras que dijera Que muero por dentro cariño Pero la verdad No sé si ignorarlo Si es tema motor Y la razón por qué respiro Se calman los problemas Cuando te tengo conmigo Que me toquen tus manos Y me recorran tus labios Me hacen descubrir Que jamás me había enamorado Y es que solamente contigo Descubrí el amor Y que me haces feliz Tú llegaste a mi vida Y no te vi venir Fue una luz la que te trajo Tal vez ha valido la pena Esperar tantos días Millones de años Una trayectoria En el tiempo he dejado A mi destino he llegado El aire tiene tu sonrisa Tus ojos un mundo Me puedo perder No digas que debo esperar Porque si te resistes Voy a enloquecer Latidos más fuertes Acelera el tiempo Cuando nos rozamos la piel Me encanta besarte dormida Mi vida contigo Quiero envejecer No me digas nada Y quédate callado Mejor dar un beso Al despertar el alma Nos amamos tanto Pero al mismo tiempo Claro que te adoro Sientes lo que siento Tal vez ha valido la pena Esperar tantos días Millones de años Una trayectoria En el tiempo he dejado A mi destino A mi destino he llegado El aire tiene tu sonrisa Tus ojos un mundo Me puedo perder No digas que debo esperar Porque si te resistes Voy a enloquecer Latidos más fuertes Acelera el tiempo Cuando nos rozamos la piel Me encanta besarte dormida Mi vida contigo Quiero envejecer No me digas nada Y quédate callada Mejor dame un beso Al despertar el alma Nos amamos tanto Pero al mismo tiempo Claro que te adoro Sientes lo que siento No hables hasta que te diga Mantén tu boca cerrada Que adentro del corazón Me salen estas palabras Tengo algo que confesarte Que me gustas de hace tiempo Tu belleza y tu persona Viven aquí en mis pensamientos Si me creyeras Todo lo que te dijera Si tan solo una oportunidad Me dieras Y no me importa Si es que un día llegara viejo Para adorarte tal vez No me alcance el tiempo Si te dedico los versos Se los deliento Tú bien lo sabes Es completamente cierto Dices que soy mentiroso Y que eso no puede ser Si me creyeras Por primera vez No me importa Y es culpa por mi imprudencia, pero tenía que decir Días y noches en la pienso, dejemos de ser amigos No te saco de mi mente desde el día en que te conozco Perdona por mis errores, yo sé que no han sido pocos No te había dicho porque el miedo a tu rechazo Es tan inmenso pero hoy tengo que gritarlo Que todos sepan que no me alcanzan mil años Para rendirme y dar esto por terminado Y si pudieras ver lo que hay en mis adentros Descubrirías que por Dios esto sí es cierto Dices que soy mentiroso y que eso no puede ser Si me creyeras por primera vez Si me creyeras por primera vez Si me creyeras por primera vez El tiempo que pasó se lo llevó la vida Solo queda tu aroma con la cama destendida Recuerdos se apoderan de mi mente Un vaso con un tequila caliente El dolor haciéndonos compañía Y yo que pensaba que no dolía ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se esfumó aquella esperanza de que vuelvas? Y es que solo el sabor de tus besos me llega Y lo que sucedió Que a la gente le asombre Y es que lo que me hiciste en verdad Que no tiene nombre ¿De qué sirve tu adiós? Si ya no volverás Aquí te esperaré Si piensas regresar Y si piensas regresar Aquí te voy a esperar de amor ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se esfumó aquella esperanza de que vuelvas? Y es que solo el sabor de tus besos me llega Y lo que sucedió Que a la gente le asombre Y es que lo que me hiciste en verdad Que no tiene nombre ¿De qué sirve tu adiós? Si ya no volverás Aquí te esperaré Si piensas regresar Mi corazón se está muriendo en este invierno ¿Qué pasó? Ya se acabaron las promesas Que había entre tú y yo Espero encuentres en sus brazos Lo que nunca te dio Que con el viento viaje un beso Y llegue hasta tu habitación Y cada que te eleve al cielo Mientras que te haga el amor Mientras que te haga el amor Se enciende el fuego Y aparezca yo en tu imaginación Haciendo, haciendo el amor Conmigo, conmigo, conmigo Y es que aún te pertenezco Nadie como tú me llenara De besos del cuerpo Mis tardes serán aburridas Nadie como tú me hablará Con ternura en las noches Y tocará mis manos frías Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Y cada que te eleve al cielo Mientras que te haga el amor Se enciende el fuego Y aparezca yo en tu imaginación Haciendo, haciendo el amor Conmigo, es que aún te pertenezco Nadie como tú Me llenara de besos El cuerpo Mis tardes serán aburridas Nadie como tú Me hablará con ternura En las noches Ni tocará mis manos frías Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú No Learn conmigo Agua En díaz Away Más fría Ni trabajará mis manos frías Chiquita bonita me tienes enamorado Mi sueño había sido algún día besarte en los labios Y hoy dejas que toque tu rostro y yo tan soñado Me siento feliz y completo estando a tu lado Ve nomás que bella eres Ni con todas las mujeres Te comparas mamacita Me encanta cuando me excitas Tu amor yo lo siento muy adentro de mi pecho Tu risa me sigue y recuerdo a cada momento Las veces que río contigo el mundo es perfecto Me sacas mi lado más noble y el más perverso Cuando te hago lo que quiero Pero tengo mucho miedo Que alguien llegue y te enamore Si es que tú le correspondes Pero lo que siempre me dices tú Que tú y yo nacimos para adorarnos Ve nomás que bella eres Ni con todas las mujeres Te comparas mamacita Me encanta cuando me excitas Tu amor yo lo siento Tu amor yo lo siento muy adentro de mi pecho Tu risa me sigue y recuerdo a cada momento Las veces que río contigo Las veces que río contigo el mundo es perfecto Me sacas mamacita Me sacas mi lado más noble y el más perverso Cuando te hago lo que quiero Pero tengo mucho miedo Que alguien llegue y te enamore Si es que tú le correspondes Pero lo que siempre me dices tú Que tú y yo nacimos para adorarnos Pero lo que siempre me dices tú Que tú y yo nacimos para adorarnos Que tú y yo nacimos para adorarnos Esperanza es cuando Cuando te vi Decepción cuando te conocí El orgullo acabó con los dos Nuestro amor el viento se llevó Hay razones para perdonar Pero tú no quieres ni hablar Está bien yo te entiendo si no quieres Este tonto no te ruega tantas veces Y con qué derecho vienes Si me dices que volvamos a intentarlo nuevamente Esta vez yo soy el que no quiere tu amor Para qué darle más vueltas a este asunto Si los dos sabemos que resulta absurdo Para qué vienes a despertar la ilusión ¿Y con qué derecho me pides perdón? Hay razones para perdonar Pero tú no quieres ni hablar Pero tú no quieres ni hablar Pero tú no quieres ni hablar Y con qué derecho me pides perdón Y con qué derecho me pides perdón Un par de letras Tiempo guardado No hallaba forma de acomodarlo Yo pierdo la noción del tiempo Tú, mi sed, mi aire Vuelvo a caer Más tarde Más tarde Qué dirán Me da igual que digan Yo te doy mi vida y soy mortal Cuéntame qué has de sentir cuando me besas Si no sé qué hacer Porque me parten dos el corazón Verte llorar, mi amor Me parten dos el corazón Verte llorar, mi amor Yo estoy perdón Perdido, soy tu juguetito del amor Hazme lo que quieras y opaca las flores con tu olor Hoy sabré vencer mis miedos para ya no estar sufriendo Dime cuándo nos veremos con las ganas de querernos más Con las ganas de querernos más Lo profundo de mi mirar Son de un hombre muriendo de amor Que sin saberla se equivocó Y en mi cara se nota el desprecio De la vida y del penar Ya no quiero averiguar Si se va que se vaya con Dios Se quedaron en mi corazón Las caricias y noches completas Beso y beso Como sola soy Y yo si volvería Si ella me lo pidiera Me besaría las manos Y lo que ella quisiera Si miro que de plano Allá no le interesa Contar más nuestras pieles Se va mi alma y regresa Y por falta de la comunicación Nuestro amor ya nunca invierna Ya no quiero averiguar Si se va que se vaya con Dios Si se va que se vaya con Dios Se quedaron en mi corazón Las caricias y noches completas Beso y beso Como sola soy Y yo si volvería Si ella me lo pidiera Me besaría las manos Y lo que ella quisiera Si miro que de plano Allá no le interesa Contar más nuestras pieles Se va mi alma y regresa Y por falta de la comunicación Nuestro amor ya nunca invierna Quiero sentir esa piel Y de nuevo vivir el roce de tu boca Porque desde que te fuiste No logro borrarme Tu cara preciosa Siento una paz interior Cuando dices mi nombre Porque estás muy sola Es cuando aprovecho Es cuando aprovecho yo Para reconstruir Lo que dejo un idiota Yo quiero verte feliz Sé que te hace reír Y ha de ser por nerviosa Y aunque te espero paciente Tú eres la culpable De mi vida rota Dile que no al corazón Para que sientas hoy Como cambian las cosas Y aunque se siente el ardor En el pecho de dos Tú eres la que me importa Te haré volar como ayer Después te besaré Y te quitaré la ropa En un encuentro Tú y yo borré ese perdedor Y bésame en la boca Tú vales mucho Y yo no voy a dejar Que tu orgullo Alguien más lo rompa Si acaso te hago llorar Es de felicidad Y eso me lo perdonas Hoy piensa bien Lo que harás Y mañana te vas Yo seré tu refugio Entre mis brazos Te guardo Si sientes que para ti Es algo seguro Ya no te lastimes más Ni dejes que un patán Juegue con tu futuro No te digo que me iré Más dime de una vez Si quererme es lo tuyo Y así suena Virlán García mi amor Te haré volar como ayer Después te besaré Y te quitaré la ropa En un encuentro Tú y yo borré ese perdedor Y bésame en la boca Tú vales mucho Y yo no voy a dejar Que tu orgullo Alguien más lo rompa Si acaso te hago llorar Es de felicidad Y eso me lo perdonas Hoy piensa bien Lo que harás Y mañana te vas Yo seré tu refugio Entre mis brazos Te guardo Si sientes que para ti Es algo seguro Ya no te lastimes más Ni dejes que un patán Juegue con tu futuro No te digo que me iré Más dime de una vez Si quererme es lo tuyo Oh, 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 oh Júpera Duele ver tus ojos, porque sé muy bien que sufres Ya sé que a tu llanto, y perdóname, no vas a aceptar el foro Pero yo que puedo hacerle, quererte hacerla fuerte Fue tu decisión, simplemente las cosas cambiaron Y no para bien, si quiero que me quites las ganas Eso no lo sé, yo no sé por qué esto a mí me pasará Que grito tu nombre, despierto y no estás, hoy uso otro número, no puedo más Y es que me está consumiendo la soledad, para que el pasado y mortificación Si los dos queremos hacer el amor, si nos arrepentimos Hoy es la ocasión para volver a amarnos con el corazón Sé muy bien que quieres, pero te haces la fuerte Y por más que te niegues, hoy haremos el amor Y por más que te duela, nunca vas a poder olvidarme chiquita Simplemente las cosas cambiaron Y no para bien, si quiero que me quites las ganas Eso no lo sé, yo no sé por qué esto a mí me pasará Que grito tu nombre, despierto y no estás, hoy uso otro número, no puedo más Y es que me está consumiendo la soledad, para que el pasado y mortificación Si los dos queremos hacer el amor, si nos arrepentimos Hoy es la ocasión para volver a amarnos con el corazón Sé muy bien que quieres, pero te haces la fuerte Y por más que te niegues, hoy haremos el amor ¡Gracias! 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 Muchas cosas han pasado, mucho tiempo, fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no nos queríamos Oh no Y ahora estás, tú sin mí, ¿qué hago con mi amor? De que era para ti, te has llevado la ilusión De que un día tú fueras, solamente para mí Oh para mí Y ahora estás, tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? De que era para ti, te has llevado la ilusión De que un día tú fueras, solamente para mí Oh para mí Música Es mucho bonito Para todas las muchachonas, mucho cariño Para todos los clubes de paz, gracias ¡Salele con Bayuni! ¡Salele con Bayuni! Muchas cosas han pasado, mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti, te has llevado la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí ¡Oh, para mí! ¡Oh, para mí! ¡Oh, para mí! ¡Salele bonito! ¡Oh, para mí! ¡Oh, para mí! ¡Oh, para mí! ¡Suscríbete al canal! 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 como sangre que corre al sentir la pasión como ser que llega y gobierna el alma por completo no tendrá solución mi mente pinta la sonrisa secora en mi ahora mi orillo en el miedo comprendo tu vientre si escucho tu voz hay tronzos de sentimientos que guarda mi cuerpo cuando nos tenemos y a veces no entiendo si mi alma lloró ya no perdamos el tiempo en tantas discusiones es tiempo de que volvamos y que me perdones algo por lo que los dos estaremos felices tú también quieres que vuelva si me lo permites voy a amarte hoy que va mi amor mucho cariño para todas las mujeres como ser que llega y gobierna el alma por completo no tendrá solución mi mente pinta la sonrisa secora en mi ahora mi orillo en el miedo comprendo tu vientre si escucho tu voz no tendrá solución hay trozos de sentimientos que guarda mi cuerpo cuando nos tenemos y a veces no entiendo si mi alma lloró ya no perdamos el tiempo en tantas discusiones es tiempo de que volvamos y que me perdones algo por lo que los dos estaremos felices tú también quieres que vuelva si me lo permites voy a amarte hoy sin voy a amarte hoy 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 no 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 yo voy a amarte hoy voy a amarte hoy no voy a amarte hoy Tal vez un motivo perfecto para enamorarte Es que yo en tus ojos descubro la magia de amarte No existen razones ni cosas para abandonarte Cuando estás conmigo siento el deseo de besarte Mi trauma es no poder tocarte y tenerte cerquita Cuando mi mirada se pierde viendo tu boquita Soy simple humano que se rompe por una belleza Probando los aires y el miedo siquiera que pierda No lo sé, puede ser Que tu amor se me quedó grabado y metido en la piel ¡Gracias! No existen razones ni cosas para abandonarte Cuando estás conmigo siento el deseo de besarte Mi trauma es no poder tocarte y tenerte cerquita Cuando mi mirada se pierde viendo tu boquita Soy simple humano que se rompe por una belleza Probando los aires y el miedo siquiera que pierda No lo sé, puede ser Que tu amor se me quedó grabado y metido en la piel No lo sé, puede ser Que tu amor se me quedó grabado y metido en la piel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!